Hola, mi nombre es Laura Canché y me gustaría comentarles sobre un proyecto que llevamos a cabo desde la OIM en México. Este consistió en la elaboración de un documento diseñado desde un enfoque de protección de niñas, niños y adolescentes basado en los estándares nacionales e internacionales y el cual articula a las instituciones del Estado para fortalecer la coordinación hacia la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de migración en territorio mexicano. Y sobre todo, para que puedan hacer uso de las buenas prácticas que sacamos de esta iniciativa y que puedan usarlas en sus proyectos. El objetivo fue garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de migración a través de la articulación de las instituciones, identificando sus derechos de responsabilidad y acordando la forma en que deben coordinarse para lograrlos. Entre las principales acciones que se llevaron a cabo podemos destacar las siguientes. 1. Revisión de las responsabilidades institucionales y las leyes vigentes. 2. La creación de la Ruta de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración. 3. Autorización de la misma ruta. 4. Socialización de la ruta. Si estás en medio de un proyecto que estés trabajando con los temas de niñas, niños y adolescentes en situación de migración o te interesa conocer nuestra experiencia, te invito a revisar el documento sobre esta buena práctica, donde encontrarás información más detallada en caso de tener alguna pregunta, no dudes en consultar al equipo de HOG o a mí. Compartamos nuestros conocimientos para beneficio de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!